Las lluvias asociadas a la onda tropical que se alejó del país afectó alrededor de 77 municipios. De ellos llovió fuerte en 38 y de manera moderada en 26 localidades. En La Paz, Centro, Matiare, Ciudad Santino y Masaya, se reportan anegaciones temporales en 21 viviendas, sin mayores daños, según información oficial del gobierno. Según los reportes del INETER, las lluvias continuarán en los próximos días por el paso de la onda tropical que se aloja en el Caribe. Estas imágenes son enviadas a la línea de WhatsApp por un ciudadano que reporta afectaciones en Ciudad Santino, en el sector de Residencial Santa Duviges y Zona Franca Americana.